Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Amigos, continuamos con Maci Cicerone y ahora sí dejamos tierra uruguaya para irnos al viejo continente. Y les recordamos que en mayo tenemos una salida muy especial justamente a Portugal y el norte de España. ¿Por qué les hago hincapié y les digo muy especial? Porque es un viaje acompañado en donde ya está programado y tenemos nuestro grupo, la estructura armada. Padre, tú vas a estar guiándolos, acompañándolos. Pero está abierto a todos los otros agentes, operadores turísticos que también quieran sumarse para ser un grupo de uruguayos. Y no tener que mezclarlo con gente de otras partes de la región, justamente para respetar el tema de protocolo, vacuna mediante y demás. Y así poderlo hacerlo más a menos. Así que pueden consultar con sus propios agentes y por qué no ponerse en contacto con nosotros. Pero volviendo al tema, vámonos ahora a Santiago de Compostela. El norte de España realmente forma parte de este circuito. Y padre, el camino de Santiago, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que en este esquema que hicimos de viaje entre Portugal completísimo, norte y sur, más norte de España, tenemos también varios de los caminos de Santiago. Y en ese sentido, Santiago de Compostela, el principal receptor, es bien importante en este viaje. Así que vale la pena compartirlo. Amigos, bienvenidos a Galicia. Estamos en Santiago de Compostela, la capital de la religión de Galicia, en el nordeste de España. Esta ciudad es mundialmente conocida por ser el lugar donde finaliza la ruta de peregrinación del Camino de Santiago. Y donde se encuentran los restos del apóstol Santiago. Justamente aquí, en la catedral que ustedes están observando a mis espaldas, que fue consagrada en 1211. Es una ciudad universitaria, una ciudad turística y una ciudad con un peso político muy importante. Pero por sobre todas las cosas, es el punto de finalización del Camino de Santiago. Así que a esta propuesta de peregrinos cristianos nos sumamos para recorrerla y disfrutarla con ustedes. Con la catedral de Santiago como símbolo del casco antiguo y un animado ambiente universitario, esta ciudad cautiva a peregrinos y viajeros. Santiago de Compostela tiene cantidad de rincones que disfrutan al caminarla. Les recomiendo sumar a esta experiencia una parada gastronómica y degustar un pulpo a la gallega, o las empanadas, los mariscos o los pimientos del padrón. Y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un terror. Bueno amigos, estamos disfrutando de Santiago, hemos llegado a una de las ciudades más importantes y con una, digo, hay gente que dice carga desde el punto de vista religioso, yo digo con una oportunidad religiosa impresionante para los cristianos, pero también para los turistas, ¿no? Una espiritualidad, un sitio impresionante y hablamos de siglos de peregrinaciones a esta tierra. Sí, es interesante, ¿no? Cuando uno hace el recorrido con los guías locales y conversamos con ellos, digamos, todas las características que tiene la ciudad vinculada justamente a ese volumen de gente peregrina que durante siglos ha estado llegando a Compostela, ¿no? Bueno, es una ciudad que en cada esquina te encuentras un simbolismo, todo tiene que ver, llena de santos, no solo la catedral, ¿no? Aparte del espectáculo, del casco histórico que se ha desarrollado gracias a esto. Esta catedral es la principal referencia cristiana y turística de la ciudad. Impresionan sus fachadas talladas en piedra, como pueden observar, que se abren a grandes plazas dentro de los muros medievales de la ciudad. La Catedral de Santiago de Compostela es una obra sobresaliente, es la más importante del arte romántico de España y fue la piedra inaugural para la construcción de la urbe monumental que ustedes están observando aquí en Santiago de Compostela. La fachada está divina. Digo, quizá quienes hayan estado por aquí el año pasado o varios años atrás no tuvieron la oportunidad de ver esta fachada como la estamos observando hoy porque, bueno, fue recuperada, fue limpiada en todo sus áreas. Digo, como ustedes pueden ver, no solo las esculturas, también se recuperaron todas las partes de hierro y la piedra parecería que fuese de cuatro, cinco, seis, ocho meses atrás. Es impresionante cómo está y tiene más de 500 años, seguramente. No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Me llamaba la atención, digo, bueno, compartíamos contigo, ¿no? Bueno, como que la catedral, yo la vi hace 10 años en obra. Tengo la satisfacción de venir hoy y ver, por lo pronto, toda una fachada recuperada, lo cual es preciosísimo, parece hecha hace un rato y estamos hablando de 300, 400 y 500 años en algún caso, ¿no? Sí, bueno, es un templo muy antiguo que se ha ido desarrollando, pues imagínate, desde los tiempos del románico, así que pasa por todos los tipos de arquitectura y ya en el interior, además, un barroco excepcional. ¿Qué ocurre con estos edificios? Bueno, pues es que al final el líquen, el musgo, se termina haciendo con ellos y han tenido que hacer grandes obras de restauro, sobre todo en la fachada principal y para ponerla de una manera bonita, ¿no?, por el simbolismo que esta catedral tiene. Bueno, otra cosa interesante, dato turístico, en lo que era, si no mal recuerdo, el antiguo monasterio, hoy hay un hotel cinco estrellas. Oh, sí, el obra de Oiron, el antiguo hospedaje de los reyes católicos, una auténtica maravilla y un lujo poder hospedarse ahí. Bueno, así que ya saben, digo, si quieren, también se pueden alojar acá. Maravilloso. Amigos, ahora sí hemos llegado al cierre, al término de una nueva entrega de Cicerone, pero antes recordarle que hemos dejado nuestra antigua locación y nos mudamos a lo que es la entrada, el ingreso en las puertas del hotel Radisson Victoria Plaza. Allí, en la Plaza Independencia, realmente un lugar muy bonito, padre, a quien también les agradecemos mucho, porque en épocas de pandemia poder apostar y tener un respaldo de colegas así vale la pena y bueno. Sí, la verdad que nosotros muy agradecidos con toda la dirección del Radisson Victoria Plaza Franco que nos dio esta oportunidad, así que allí estamos, mantenemos la agencia abierta como lo hemos hecho durante todo este año y dándole servicio a ustedes, porque realmente ustedes son la razón de ser. Y ustedes, como audiencia, también son la razón de ser de Cicerone, Franco. Sí, así es, por eso, y gracias a ustedes es que estuvimos y estamos desde ya tanto tiempo. Como saben, también tenemos nuestras redes sociales y es importante aclarárselo porque hoy más activos que nunca, estamos allí del otro lado para poder dar respuesta, dar servicio y que se puedan comunicar en cualquier caso y por cualquier urgencia. Queda entonces reencontrarnos el próximo fin de semana. Como siempre, muchas gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Hasta luego. Chau, 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 chau. Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Gracias por ver el video.